Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este vídeo, activar la campanita y dejarme tus comentarios. El día de hoy vamos a trabajar varias marcas porque pues no tengo muchos materiales de la misma marca, así es que vamos a hacer una combinación de varias. Para iniciar arrancamos con la marca Stedtler, esta tiene una punta pincel gruesa y tiene una punta delgada, estilo como micropunta. Vamos a arrancar entonces, vamos a escribir la palabra título y lo que vamos a hacer es con el negro, con este, con el delgadito, vamos a ponerle una sombra al lado. Perdón por el pulso, sigo igual con mi taquicardia, pero bueno, no importa. Acá lo que importa es que veamos que se puede hacer y que veamos que se marca o no se marca debajo de la hoja, así es que miremos. Ya vamos a mirar, ya, y vamos a ver si se traspasa el negro igual, entonces hasta el momento hemos visto que todas las marcas les pasa exactamente lo mismo, siempre se tienden a traspasar. Vamos ahora con este también de Stedtler, entonces vamos a hacer con este naranja, vamos a hacer aquí, ya vimos que se traspasa, vamos a hacer un par de lineecitas y vamos a hacer otra aquí delgadita. Y con este, estos son metálicos, son punta bala, la verdad me gustan mucho, pero no para trabajar en este tipo de cuaderno, sino más que todo para trabajar en propalcote, deslizan súper bien. Entonces vamos a ver. Nuevamente combinamos mayúsculas y minúsculas, y lo que hacemos acá es decorar un poquito, y ya. Bueno, miremos, a ver, y también se traspasa el papel. Ahora, vamos con la marca Lira. Estos marcadores me los envió en la tienda de Martina, la verdad he recibido algunos regalos de ellos. Le compro bastante, soy súper fanática de sus productos, además que tiene una tensión súper buena, entonces también por eso la recomiendo. Aquí tenemos un punta pincel, por esta punta, y por acá tenemos una punta delgada, tipo bala, son como los, son como los Tombow, entonces son súper chéveres de manejar por eso. Arrancamos. Y lo que vamos a hacer es dos de un color y dos de otro. Ahora, vamos a tomar un tono negro, el punta delgada, no sin antes mirar. Entonces, se traspasa también. Y vamos a hacerle unos detallitos a cada una de las letras. O sea, nosotros podemos hacer nuestra letra así nomás, podemos darle este tipo de detalle de sombra un poquito al lado, o podemos sencillamente hacerle unos detallitos a alguna figura dentro de cada letra. Entonces, podemos hacer estos corazoncitos, o podemos hacer unos caracoles, o podemos hacerle unos puntos. Todo depende de lo que nos guste. Y nos queda completamente diferente. Aquí me faltó. Listo. Entonces, bien, esos fueron los Lira. Voy a escribir acá al ladito. Estos entonces son... Estos son Lira. Ahora vamos con estos Prismacolor. Cuando existían estos marcadores, yo los recomendaba muchísimo para las personas que estaban tomando los talleres conmigo. Porque estos ya tienen dos años, la punta sigue igual, son súper buenos, y aparte de eso, son súper económicos. Tristemente, no los volvieron a sacar. No sé por qué. De pronto, por lo buenos. Listo. Entonces, este es Prismacolor. Miremos a ver. También se pasa. Este es de... Ahora se me perdió aquí. Y vamos a escribir Prismacolor acá al lado. Vamos ahora con este que es un My Liner. A mí me encanta en el Propaglicote cómo funciona, ya que deja como un degradé sin necesidad de utilizar dos tonos o algo así, sino solamente con este. Entonces, vamos a escribirlo, aquí no es mucho lo que voy a variar, recuerden que solamente estoy probando las tintas, entonces estoy tratando de hacer títulos súper sencillos. Y ya después vamos a hacer títulos más elaborados, combinando varios materiales. Pero estos marcadores son súper lindos, recuerden que pues ya no los coloco en este papel, la verdad es la primera vez, entonces trato como de no forzarlos mucho. Hay, la cola es casi la en barro, aquí, con este. Es un My Liner. Aparte que fíjense los trazos que puede dar cada uno, son bastante lindos. Entonces, traté de buscar el mismo tono para mirar también las diferencias. El My Liner también se traspasa. Y ahora miremos estos, estos son de Pentel. Me encantan mucho para hacer este tipo de títulos en espacios más reducidos, porque pues su punta es una punta pincel flexible más pequeña. Entonces, da chance a escribir no tan grande. Obviamente traspasa tremendamente. Pero, pues me da la oportunidad de escribir más pequeño. Entonces, como no todos mis cuadernos son de este tamaño, sino que son pequeños realmente. Entonces, por eso trato de utilizar estos. Igual, traspasa bastante. Como les digo, este tipo de marcadores es para usarlos en otro tipo de papel. Primero, para que no se dañen las puntas y segundo, para poderlos aprovechar al máximo. Este entonces es un Pentel. Y ahora vamos con estos. Estos me encantan. Estos son doble punta. Tienen una punta delgada en un lado. Esto no es flexible. Esto no es nada. Esto es punta. Estás de cuenta, un micropunta. Es de 0,5 milímetros. Y por este lado, que es la parte que me encanta, es de punticos. Tombo también tiene algo de puntos, pero no me gustó. Me gustan estos. Entonces, este, aparte de hacer los punticos, vamos a hacer una cosa aquí con dos, más bien. Esto. Aparte de tener los punticos, entonces también podemos hacer las letras gorditas. Entonces, escribimos. Y nos queda ya una letra gordita. Si queremos, repasamos con un micropunta negro. Y pues ya nos quedaría un título muy lindo. Y si no, pues entonces, a ver, con este, con un color también clarito, lo que podemos hacer. Basándonos en la teoría del color. Mirando que estos colores son análogos, entonces podemos hacerle el bordecito también de este tono, sin que vaya a desentonar. Bien. También podemos... Ya les muestro cómo hacer los punticos. Podemos hacer punticos o florecitas o lo que queramos con esta parte del marcador. Vamos a hacérsela con otro tono. También que combine con este amarillo. Entonces, lo que hacemos es puntos, ya sea chiquitos o grandes. Depende de la presión que hagamos. Bien. Y nos queda ya decorada. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar otra marca, de las que no tengo muchos marcadores, que es esta, que es de Paper Mate. Paper Mate tiene muy buenos, no marcadores, sino como esferos para escribir. Entonces, esta punta es así. Y es súper, súper chévere. Ahí. Vamos a escribir acá pequeñito. con estos dos. Y listo. Algo súper sencillo, solamente para ver si traspasa. A mí la verdad me gusta mucho para escribir. Y, pues, traspasan muy poco. Aquí, aquí sí se ve. Traspasan muy poco. Vamos a escribir acá que este era... Este era un SIC. Y este era uno de Paper Mate. Y para terminar, voy a mostrarle estos de Keeper Mate. Son doble punta. Son muy buenos. La verdad, para su precio, son unos muy buenos marcadores que podemos utilizar cuando estamos empezando. Que, pues, muchas veces dañamos las puntas porque no tenemos el conocimiento o el manejo o el control sobre ellas. Entonces, acá. Los colores son súper brillantes, son muy bonitos. Y lo que les digo, las puntas son parejitas. Y son muy buenas para trabajarlas cuando estamos empezando. También viene doble punta. Por un lado, es punta pincel. Y por el otro, es punta delgadita. Entonces, vamos a hacer aquí con este negro. Recuerden que estos marcadores son acuareables. Eso quiere decir que si los vamos a combinar con algún tipo de color, si no los dejamos secar, nos va a manchar. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Cuando hagamos la sombra, también podemos hacerla que no sea continua, sino discontinua. Y eso nos va a dar otro toque completamente diferente a las letras. Podemos hacerlo con rayitas, con punticos, depende de lo que nos guste. Y ya miramos acá, sí. Traspasó o no traspasó la parte de micropunta. El micropunta traspasa muy, muy poquito. Pero igual lo que estamos viendo es que este tipo de papel no es apto para estas tintas. Es más bien apto, a ver, estos también son de Paper Mate, son esferitos en gel. Son más bien aptos para este tipo de esferos. Entonces, vamos a hacerle por acá este, este y este. Y este, este y este. Y vamos a mirar. También traspasa. Tristemente, estas hojas de cuaderno, la verdad, no son como muy buenas para este tipo de material. Yo creo que con un esfero común y corriente no va a haber problema. Pero bueno, lo importante es que hoy hicimos la prueba de otras marcas. Trabajamos acá, súper rico. Y pues que ustedes pueden replicar todo esto que ven acá. Estos son de Keeper Mate. Listo. Pueden replicar lo que ven acá. Igual recuerden dejarme en los comentarios qué otra cosa quieren ver, qué otra marca quieren ver. Todavía faltan algunas, como por ejemplo Crayola, que tengo varios marcadores de eso, como por ejemplo Tombow. Y entonces, para que, para que lo hagamos. Ay, me faltó algo acá en Stedler. Antes de terminar, que también tengo unos resaltadores de ellos. Entonces vamos a ponerle aquí estos resaltadores. A mí me recontra mega fascinan. O sea, son de todos los resaltadores que tengo, son los que más uso. Su punta, pues obviamente es biselada. Vamos a hacerle acá sencillamente una curvita. Solamente para ver si traspasan o no traspasan. Ya más adelante los vamos a estar utilizando. Tiene muy buena gama de colores. Y, pues no traspasa el papel, la verdad. Entonces, ahora sí. Esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Disculpen por mi pulso, pero es un gran esfuerzo el que hago a tratar de hacer las letras así, sin que se me tuerzan mucho. Por lo que tengo un problema de tachicardia que espero que me controlen prontamente. Bien, entonces tenemos los de Stedler, Lira, Prismacolor, Myliner, Pente, SIG, Papermade y Keepermade. Entonces, espero que les haya gustado esta demostración. Que nos sigue comprobando que estos papeles realmente no son aptos para nuestros materiales de arte. Es decir, para nuestros marcadores o nuestros esferitos en gel o lo que tengamos así especial. Les mando un abrazo, gracias por verme y nos vemos mañana en un próximo video.